El Departamento de Policía de Santander logró la captura de cuatro personas que pertenecían a la banda delincuencial Los Magnetos, dedicada a la rematriculación de vehículos con documentación falsa. La desarticulación de un grupo delincuencial denominado Los Magnetos, dedicados al registro y rematriculación de vehículos que han sido hurtados y con procesos de embargo con el fin de poderlos comercializar sin inconvenientes. Esta estructura delincuencial era liderada por una mujer de 36 años, quien era la encargada de coordinar con sus secuaces, quienes a su vez eran funcionarios de Secretarías de Tránsito de Cúcuta y El Paso Cesar de manera fraudulenta. Estas capturas se llevaron a cabo con el apoyo del CTI de la Fiscalía General de la Nación en el marco de la Operación Fénix 6, en donde se logró aprender a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres entre los 25 y 36 años de edad. Los sujetos tenían injerencia delictiva en las provincias de Yariguíes, Comunera, Guanentina y Vélez con el apoyo de funcionarios de Secretarías de Tránsito. En un trabajo articulado con nuestra Fiscalía General de la Nación, logramos la captura de cuatro personas, entre ellas su cabecilla, por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, uso de documento público, falsedad en documento privado y particularmente estafa. Este es un golpe importante contra la delincuencia, que cada vez busca operar de la manera más silenciosa para evadir el control de las autoridades y lucrarse del patrimonio de todos los colombianos. Hoy queremos informarles a toda la opinión pública que en lo corrido del año hemos logrado la captura de casi 2.000 personas por diferentes delitos, la incautación de 184 armas de fuego, superando de manera importante las cifras del año inmediatamente anterior. Los capturados y elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la Fiscalía Segunda Seccional de Bucaramanga por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, uso de documento público falso, falsedad en documento privado y estafa. Luego de las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, un juez de la República les dictó medida de aseguramiento.